¿Ya estamos o qué? ¡Hermoso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bendita sea la tecnología! ¡Bendita sea la tecnología! ¡Qué gusto saludarte! Pues aquí andamos, aquí andamos también, gusto saludarle. Oye, antes que nada, déjame decirte que uno de los mejores conciertos que yo he visto en vivo fue el que nos diste en el Chacaleo en diciembre. Bueno, estábamos arriba de las mesas y de las sillas, amigo. Estuvo padrísimo, la verdad que sí estuvo muy bien. Tuvimos la oportunidad de convivir con grandes amigos de la prensa. Aunque también teníamos un compromiso y nos tuvimos que ir rápido, pero sí fue un momento muy divertido, muy especial. Y yo, gustoso, y ojalá que Dios nos permita, con el favor de Dios, ¿por qué no decirlo este año también? Poderlo decir a deleitar con nuestra música, ¿no? No, pues, oye, muchas felicidades. La verdad es que de los mejores conciertos que he ido, ha sido ese. Y muchas gracias de parte de todos los compañeros. Oye, mi querido Mimoso, oye, mi querido Mimoso, eres el hombre con el que todo mundo del regional mexicano quiere cantar. Sí, creo yo que los años que llevamos en la música, en esta carrera, creo que me he ganado un lugar, un lugar muy especial en el público, en mis compañeros que también se dedican al canto. Y creo yo que es lo que siembras, ¿no? Lo que vas siembrando, lo que vas regando en el camino a través de los años, es lo que cosechas, ¿no? Gracias a Dios tengo grandes amigos que tengo la oportunidad de, de repente, colaborar con ellos, profesional, no profesional, de una manera casera, de una manera informal. Pero, pero, pero sí, como tú lo mencionas, le gusta, le gusta, pues, mi presencia, mi compañía y lo que podemos hacer, ¿no? Le gusta esto, mira, eres un fregón. Oye, 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 Mimoso, has estado subiendo, has estado subiendo muchas canciones y muchos temas a tu canal de YouTube y los has estado compartiendo por medio de las redes sociales. Yo te sigo y he estado viendo todo lo que has estado haciendo y me llama mucho la atención, separado de que sé que lo puedes hacer, me llama mucho la atención que grabaste una canción de una paisana tuya, la Lola Beltrán. ¿Cuál es la cuenta perdida? ¡Qué bonita canción! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡No manches! ¡Tienes que grabarla! Fíjate que, precisamente, lo que subo a las redes sociales lo hago con una doble intención, ¿no? De ver, de ver el termómetro de la gente, ¿sí? Sí. Creo que es una canción que está causando, pues, sí, impresión, polémica, pero sobre todo el cantar con mariachi, el cantar con mariachi no es algo normal para mí y lo estoy haciendo porque, pues, me estoy animando a abrirme un poquito más hacia lo que es mi carrera, quizás, en un momento dado poderle a la gente deleitarlos con un disco completo de mariachi que tanto me lo han pedido y que nunca me había decidido, me había animado, me había motivado. Entonces, precisamente cuando subo esas canciones de mariachi, al interpretar, no sé, siento algo especial, ¿eh? O sea, siento algo bonito, me mueve, créeme que también me dan ganas hasta de llorar, no sé. No, yo estoy en esa canción. Sí, no, no, y digo, y no porque me haya pasado algo así similar, sino que para mí la música, las letras, la manera de interpretar, porque yo también soy fan de mí mismo, yo también critico mis videos, yo también me pongo a analizar las cosas, sí. Y sí, efectivamente lo que tú mencionas es algo para mí también que me agrada, que me está gustando y que muy pronto vamos a darle a la gente un disco completo con mariachi, ¿no? Pasó que yo puse el tema en el teléfono y lo estaba yo sacando, me avientas el tono, agarra y alguien voltó y dijo, órale, órale, y le dije, ¿y no? Sí. La cuenta ya olvidada, la cuenta ya perdida, que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud. ¡Guau, eso! Y la puedo alcanzar otro tono más arriba, ¿eh? ¿Más a partir? Sí. ¡No lo dudo! La cuenta ya olvidada, la cuenta ya perdida, que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud. ¡No, no lo dudo! Y te vas a dar la vuelta completa y te lo van a agradecer en la música. De hecho, acabas de tocar un tema muy importante, porque precisamente estos días de cuarentena, llamarlo así, me puedo reflexionar muchas cosas entre la contingencia, la situación que estamos pasando, pero también un poco de respecto a mi trabajo, a mi carrera. Yo tengo que decir la verdad, yo tengo 40 años. Acabo de cumplir 40 años el pasado 21 de noviembre. Ahora, yo me he puesto a pensar, digo yo, ¿qué tipo de canciones yo puedo cantarle a la gente? Yo ya no me veo cantando canciones milenial, de verdad te lo digo. O sea, es difícil para mí, para una persona que ya tiene 40 años. Creo yo que he formado un estilo en el público, en la gente, y hoy me preocupo por darle a la gente la buena música, la calidad, y precisamente siempre busco una canción que me proyecte, que me conecte para poderla cantársela al público, ¿no? Precisamente ese tipo de tema, inclusive los comentarios que he recibido ahí en este video, dice, oye, yo no conocía esa canción, pero qué canción tan bonita. Sí, claro. Esa parte es lo que estoy manejando ahorita, con favor de Dios. No quiere decir que yo no vaya a continuar con mi carrera, con mi estilo, claro, pues mi estilo es la música de banda, definitivamente lo que a la gente le ha gustado durante tantos años, pero le tengo preparado una sorpresa a la gente muy, muy bonita, muy bonita. Sí, estoy tratando, como te digo, de hacer cosas más allá de lo común, de lo comercial, estoy preparando algo muy especial, precisamente que vamos a subir muy pronto ahí a las redes sociales, son 10 canciones que voy a hacer de una manera acústica, pero una manera acústica de verdad. No decir, voy a hacer un acústico, pero no está muy definido lo que de repente hacen. Me explico, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino que para mí la música representa todo, la música merece el gran respeto que se le tiene que dar. Estoy preparando precisamente canciones muy pronto, la gente lo va a escuchar, lo va a ver ahí en las redes sociales. ¿Vas a estar tú solo o vas a tener duetos? No, no, yo solo. Yo solo lo voy a hacer. No, yo solo. Es que también es una de las partes que te quería comentar, con todo el respeto, te digo, me gusta hacer las cosas diferentes. Yo sé que ahorita los duetos están a la orden del día, ya tú entras a las redes sociales y lo primerito que ves a un cantante y siempre hay duetos. Entonces, también ya hay que dejar esa parte descansar. Ahora hay que demostrar lo que podemos hacer en solitario. Claro. Yo te digo estas canciones tan preciosas. Voy a cantar a lo mejor canciones de Roberto Carlos, canciones que cantaba Nelson Nair, Los Bárbaros. Ok. Está una lista, una canción de José José, Juan Gabriel, no puede quedar atrás. Tan Juanga, Tan Juanga no puede fallarnos. Está una de Diego Verdaguer, Diego Verdaguer también. Está una canción de Bronco, está una canción de Los Ángeles, Los Ángeles Negros. Entonces, ¿te vas a abarcar? Sí, 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 es algo que quiero hacer completamente diferente a lo que mis demás compañeros están haciendo y con todo respeto lo digo, ¿no? A mí me gusta la buena música, a mí me gusta darle a la gente lo mejor. No creas que yo ahorita, esto que he subido ahorita a las redes sociales, últimamente, yo ya había dejado de subir muchos videos, déjame decirte. Ahorita porque estamos en casa, porque tenemos más tiempo de hacer música, o de subir la música a las canciones, lo estoy haciendo, ¿ah? Pero siempre me he preocupado por darle a la gente algo distinto. Sí. Claro. Porque hacerlo diferente es lo que te hace ser diferente. Claro, y una de las cosas es, hablabas hace un rato de la edad, la edad. A veces hay gente que nos adula, pero la verdad también la edad es una realidad y tiene uno que ser coherente, tiene uno que ser coherente. Tienes que ir de acuerdo a tu edad, exacto. ¿Vale de acuerdo? Yo, a veces, que me ponen a cantar una canción, este, no me conecta tanto porque ya no es mi edad, o sea, ya no... Claro. Ya no, conforme van pasando los años, más voy valorando y amando la música, la música de antaño, ¿sabes? Me encanta siempre, desde por sí de joven me encantó. Y hoy en día, no sé, como que le ha hecho un sabor, ese sabor añejo. Claro. Hablando añejo en el buen sentido de la palabra, porque yo no... No, claro, claro. Pero te digo, este... No sé, como que se mueven más los sentimientos, ¿sí me explico? Claro. Entonces, precisamente, eso es lo que estoy preparando con el favor de Dios. Son diez canciones que van a ser grabadas. Solamente va a ser teclado, guitarra, bajo y saxofón. Muy acústico. Bien acústico, bien acústico, muy diferente a lo que la gente se acostumbraba a escucharme, ¿no? ¿Cuándo piensas sacar esto? ¿Qué pasa? No, va a irse subiendo poco a poco ahí en el canal de YouTube, si Dios quiere. Vamos a ir subiendo video por video, sí. O sea, pero no quiero hacer ya transmisiones en vivo, porque ya lo hice. Ya lo hice, que nos fue muy bien, por cierto, con Carlos Arabia y Toño Lizárraga. Y eso lo hicimos sin anunciar, sin programar, sin pensarse. Salió de una manera natural, espontánea y se hizo algo muy, muy, muy viral, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a mí siempre me ha gustado. Hacer las cosas con el corazón y precisamente eso es lo que imanta a las cosas buenas, ¿no? Claro. Oye, el tiempo nos mata, pero solamente dos preguntas muy rápidas. Una es, ¿de dónde te llegó o de dónde tomaste y cómo te diste cuenta del sentimiento y de lo que podías transmitir con tu voz? ¿Cuándo te llegó eso? La verdad, la verdad, no quiero ser exagerado, pero apenas, apenas yo creo que tengo como siete años, ocho años, que mi voz, que mi voz me gusta. A mí, a mí, a mí. O sea, a ti. Lo personal, que mi voz llegué a un tope donde desarrollé todo, aprendí todo, o sea, logré, de alguna forma, encontrar los diferentes elementos para poder transmitir lo que hoy en día hago, ¿me explico? Claro. Este, pero a mí, desde cuando yo cantaba con la onda del recodo, a mí no me gustaba yo mi voz completamente, déjame decirte. No, no se me hacía, no se me hacía maravillosa, no se me hacía, no, pues es que siempre quería aprender, siempre quería, quería yo, este, pues, madurar más, tener más experiencia en mi voz, al cantar. Y sí, como de hace siete años para acá, apenas, y me tapa como solista, me empezó a gustar mi voz, ¿eh? O sea, no creas que es mentira lo que estoy diciendo. Inclusive yo le decía a mi mamá, me acuerdo, madre, le decía, yo canto bien, así, así, así tal como es la pregunta. Yo canto bien, sí, mi hijo, claro, mi hijo, ¿cómo no? Pues cantas hermoso, pero pues decía yo, pues es mi madre, ¿a quién le estoy preguntando? Imagínate, entonces, sí, te lo digo sinceramente, pero hay dos cosas que yo no lograba, había dos cosas que no lograba descifrar, definir. Una de ellas era, precisamente, cómo cantaba, cómo cantaba en las canciones. Ya, hoy en día, ya me convenzo de que, pues, me gusta meterle el sentimiento, tengo una manera, un estilo, al cerrar los ojos, de repente cierro los ojos y es una forma de interpretar las canciones, ¿no? Y la otra, y la otra es, ¿qué es lo que muevo en las personas? Porque hay personas que me miran de una forma, guau, o sea, guau, no, 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 esa parte no la entiendo, porque al final de cuentas soy un ser humano como tú, como los demás, como todos. Pero yo no sé, yo no sé de qué manera, como al momento que la gente me mira, de qué manera me miran, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Al final somos seres humanos como cualquier y otros y, pues, somos seres humanos, somos todos y somos nada a la vez, porque lo que estamos pasando, nos estamos dando cuenta que no somos nada. Sí, de lo vulnerables que somos. La otra pregunta, ¿qué representa el hecho de conocer la música? Porque estoy seguro, podría apostar, que conoces la música y el sentimiento de Lola Beltrán. Sí, claro, conozco la música de Lola Beltrán, me gusta mucho la música, me gusta mucho la música de Mariachi, la música vernácula, la música bohemia, yo soy demasiado bohemio, yo soy demasiado romántico, cursi si tú quieres, ¿no? También, pues, obviamente, Lola, Lola la grande, como se le conoce, este, pues, un gran ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo en la música de Mariachi, un legado que dejó también, este, sus canciones maravillosas, esas canciones que, que dejaron un sello muy particular e imborrable, ¿no? Paloma Negra, sí, Paloma Negra, sí, mi ciudad, es que es un, es un, una canción tan hermosa, y te voy a decir una cosa, ¿eh? Paloma Negra, precisamente, precisamente, estaba yo, estaba yo, estaba yo viendo el programa que ella tenía antes, ¿se acuerdas? Sí, claro. Es, 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 y, y, y dije yo, pues, estaba viendo sus canciones, siempre he tenido la curiosidad de cantar esa canción de mi ciudad, ¿eh? Sí. Sí, siempre he tenido, nunca la he cantado, ¿eh? Pero, pero, me encanta, me encanta, eh, el, 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 el tono que, la melodía que tiene esa, esa, esa canción. Mi ciudad, en un lado escondido. O sea, tiene, tiene, tiene un, tiene un, no me la sé, pero sí, el conocimiento de la canción, te digo, pero, pero un día, un día me voy a atrever a subir esa, 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 esa canción, ese, ese video, el, el video, porque son canciones, esas sí son canciones mexicanas, esas son canciones de nuestra cultura, ¿sí me explico? Entonces, pero cuando la suba, obviamente yo la tengo que estudiar bien, porque no, no quiero, no quiero hacerlo por hacerlo, ¿sí me explico? No. Yo no soy de las personas que cantan las canciones por cantarlas, no, si no, me siento con la capacidad de hacerlo, no lo hago todavía, Tengo que estudiarlo, tengo que analizarlo, tengo que ver qué estilo, meterle el sentimiento, ¿sí me explico? O sea, es como todo. Estoy seguro que Lolo estaría aplaudiéndole, si cantaras esas canciones. No, sí, claro, y te digo, me gusta, me gusta mucho la música, la música, eh, de mariachi, la música clásica, que por cierto, hablando de clásica, ya muy pronto la gente va a poder escuchar un disco que se llama Las Clásicas y mi Voz, Luis Santoro, grabamos un disco completamente de banda, se llama Las Clásicas y mi Voz, donde la gente va a poder escuchar canciones como Cien Años, Amor Perdido, Si Dios Me Quita la Vida, Javier Solís, precisamente Paloma Negra, Lola Beltrán, Sufriendo a Solas, Te Parto el Alma, Malia Mendoza, Cuco Sánchez, Anillo de Compromiso, José Bruno Vicente, Mundo Raro, Este, Alma de Acero, cuando salgo a los campos, Renunciación, es precisamente es el cancionero mexicano, es lo que estamos hablando. Claro. Que me gusta hacer las cosas diferentes, me gusta hacer las cosas distintas. ¿Y ese cuándo sale? Hola. ¿Y ese cuándo sale? ¿Y ese cuándo sale? Este año va a salir ya, con el favor de Dios, no tenemos una fecha exacta, pero este año sale porque sí o porque sí. Está muy precioso. Mi mozo, no lo dudo, te agradezco infinitamente, el tiempo se me acaba, pero es un placer y un gusto saludarte y sobre todo comentar acerca de la música que tanto nos apasiona, y sobre todo de un gran talento como lo eres tú con tu voz. Desde que se está acabando el tiempo, tienes rato diciendo que se está acabando el tiempo, no, no te quieres ir, ni yo tampoco, así son las mejores, las mejores charlas. Pero bueno, muchas gracias a ti y a toda tu gente, a todo tu equipo, gracias por tomarnos en cuenta. Nos volvemos, como dijo Lola, nos volvemos a encontrar. Sí, después de un tiempo, claro que sí. Una hora, y cuídate. Pues es el mimoso, un gran talento mexicano, y bueno, le agradecemos mucho, pues hay demasiados, demasiados saludos. Ya escucharon, vienen dos grandes discos, dos grandes presentaciones que tendrá, bueno, más de dicho, dos grandes producciones musicales que nos estará presentando. Una en disco, una en disco, y otra la estará presentando a través de sus plataformas, la estará subiendo a su canal de YouTube. Y bueno, pues vámonos con los rojos, ojalá y nos estén viendo para que de una vez nos puedan mandar la solicitud de entrada, y nos podiéramos conectar con ellos de una vez. Mientras entran, bueno, aquí hay muchos saludos de Graciela, de Verónica, de Marcelino. Nos estaban viendo en Argentina, un saludo hasta Argentina, a Veracruz, a Kevin, a Axel, mi amigo Axel que estaba ahí. Y pues hay muchos aquí, gracias a Irma, que también estaba conectada, a Magos, a Ángel, bueno, son demasiados. Entonces, pues ya nada más nos falta, ahí están los rojos, de una vez entramos, entramos con los rojos, directamente. Y esperamos a encontrarnos con Antonio, Ángel y Alexis. ¿Cómo están? ¡Hola a todos! ¡Qué gusto saludarlos! Igualmente, aquí andamos, ya, pues aquí en la cuarentena familia, estamos bien contentos de estar aquí platicando contigo. Y pues bueno, aquí, gracias por el espacio. Oigan, qué bien hablan de ustedes. ¡Cuéntanos qué hablan! La otra vez estuve con los vacilos, y bueno, que son gran talento, que son muy buenos, que el instrumento que le pusieron seis cuerdas, que son unos fregos. ¡No, no, no, no! Toda la plática fue de los rojos. Muchísimas gracias, la verdad que grandes amigos. Nosotros al principio admiradores de este grupazo vacilos. Y bueno, ahora que se presenta la oportunidad de grabar un dueto con ellos, un tema juntos, este, bueno, pues ahora tenemos la dicha de tener su amistad. Y pues bueno, la verdad que bien, bien contentos con esta, con esta colaboración de los rojos y vacilos. Sufrí mucho cuando vi el video. Me preocupé porque dije, uy, cómo sufrieron estos hombres haciendo ese video. Oigan, me imagino que el hecho de fusionar dos, no solamente dos géneros, sino dos países, dos, ¿cómo se llama? Dos culturas musicales completamente distintas. Fue un reto para ellos y para ustedes, pero hay algo que la coincidencia la respetaron mucho. Y es en el tema de los instrumentos musicales. Así es, esta canción, la verdad que nos la mataron. Nos dijeron, es una cunga, ya las conocen que nosotros grabamos, hay cosas medias curiosas. Dicen, llegan, esta cunga estaba media ahí, media guapachosa, y nos llegaron. Y nosotros de abuela cuando nos escuchamos dijimos, sí, esto suena como para aquellas canciones como la de Mi Primer Millón, como la de Caralón. Entonces, nosotros agarramos la sesión por ahí, agarramos, pero dijimos, vamos a ponerse un preto ese, podemos ahí hacer algo. Vivimos con la oficina, no teníamos respuesta, entonces, pues agarré ahí las cuentas y le mandé y pensé a Jorge. Pues en calor nos pusimos en contacto y pusimos a platicar. Te voy a decir que no, no, sentimos el click rápido los dos panes, sí, porque nos sentimos, ¿cómo que nos identificamos? No, ellos estaban buscando lo mismo que nosotros, no, hacer música nueva, funcionar los instrumentos, hacer cosas creativas. Y yo creo que desde ahí les mandamos la canción, les gustó a ellos, a nosotros nos encantó. Dijeron, ¿qué hacíamos? Dijeron, nosotros dijimos, la canción es tan suya como de nosotros. Entonces, háganle y piquen lo que quieran. Ya nos sentamos, llegamos a un término que ambos grupos queríamos, y por resultado la canción es tan suya, pero mira, excelente y ahora que puede ser que aparte de haber trabajado y haber hecho esta colaboración, bueno, yo creo que tenemos una gran amistad porque empezamos, ya empezamos a platicar en estos videos, en otras cámaras, platicamos bastante cosas de lo que se ha vivido, de las experiencias que han tenido, que la verdad, maestranzos que son, tienen una carrera increíble, que nosotros quedamos impresionados, que bueno, la conocíamos de fuera, no tenemos el gusto de conocer todas las cosas personalmente de ellos. Entonces, tanto fue la unión que se hizo una gira por todos Estados Unidos, por la California, San Diego, en Ciudad de México, parte de aquí, de México. Entonces, salieron cosas increíbles de solamente una ensaña con una canción. Entonces, la verdad, lo que hace la música, transmite cosas buenas vidas y pues el resultado fue favorable para todos nosotros. La música une. Oye, Alexis, ¿cómo fue el tema de la batería? ¿Cuál suena, la tuya o la de ellos? Fíjate, te comento, sí, es un tema muy importante porque para ellos, digamos que gran parte de lo que hacen es la percusión, es todo lo que le da vida a la mayor parte de la música de ellos, que es el latino pop. Entonces, en esta ocasión, principalmente hicimos una versión en donde tratamos de darle un poco el estilo latino, pero lo que tocamos es regional, entonces siempre está ahí la base del regional. Y ya al momento que íbamos a fusionar, dicen, ¿sabes qué? Suena muy padre, inclusive la batería suena muy padre, pero podremos agregar percusiones de nosotros, ¿no? Entonces, la fusión fue algo así. La batería fue más rojos y ellos agregaron más en cuestión de percusiones, juguetes, tumbas, bongos, y eso fue lo que le dio, digamos, toda la esencia y ya la colaboración completa. Oye, Antonio, sabemos todos los que conocemos a los rojos que han sido varios años de lucha, varios años de trabajo, a partir del 2005, del 2008, luego del 2013, cuando firmaron y terminaron su primera producción, y ahora todo lo que están viviendo. ¿Cómo visualizan este tipo de retos para que lo siguiente siempre sea ir hacia adelante, ni para atrás, ni para tomar viada? No, creo, mira, hay que hablar con la verdad, es una carrera difícil como todas. Aquí no hay ninguna carrera fácil que diga, ah, ningún doctor la tiene fácil, ningún abogado, nosotros, ningún músico, cantante la tiene fácil, porque hay que picar mucha piedra, hay que hacer mucha labor, hay que hacer mucho trabajo en equipo, en este caso, mis hermanos y un servidor, con la oficina Universal Music, no porque a lo mejor sacas un tema y no gustó como pensaba, no significa que el proyecto no funciona, tú tienes que buscar otro tema y ver el lado por el que la gente se está inclinando, por lo que le está gustando, en nuestro caso, le empezó a gustar bastante el tema de las cumbias, y luego como que empezó a generar un tema que se llama el bombón, una cumbia por ahí que se llama el bombón, y empezó a gustar bastante, fuimos a Miami, fuimos a Colombia, fuimos a muchas partes con esa cumbia en México, pero luego como que ya la gente dijo, ok, queremos otra cosa, y luego sacamos un corrido, hubo un corrido para hacer el Señor de los Cielos, y otra vez, una, entonces, no hay que darse por vencido, no significa que, ah, no, no, no funcionó, y pues ya no, la música, no hay que dar otra cosa, esto es, y fíjate que de repente entre uno, entre nosotros, hay hijos, que hay que ser, todos mis hermanos, espérame, tenemos que ser el otro, tenemos que ser el otro, y están innovando, y como tú dices, todos los artistas que han llegado a la cima, no llegan de una, a la noche a la mañana, no llegan de un año, dos años, cuando ves, nuestro buen amigo Julio Náñez llegó a la cima, pero ya trae una carrera como de 13 años para atrás, que no lo conocíamos, y dices tú, ah, en la canción, ¿a qué voy a salir Julio Náñez? No, ella ha tenido una carrera recorrida, entonces, nosotros vamos haciendo nuestra familia de fans, vamos haciendo nuestro público, poco a poco, y ahora con nuestra oficina de Universal Music, la verdad que bien contentos, porque con este disco que se acaba de salir, que se llama Ni Juez Mi Parte, está funcionando bastante bien. ¿Cómo están viviendo este proceso de la cuarentena? ¿Están en México, están en Estados Unidos? ¿Cómo lo están viviendo? No sé si yo quisiera estar en Estados Unidos ahorita, por lo que veo en las noticias, pero bueno, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Y qué le dicen a los jóvenes, a la gente de su edad? Fíjate, ahorita estamos en México, estamos en el terreno de León, estamos, en las últimas partes, estamos en Estados Unidos, de hecho ya nos tocamos los últimos años, nos vivimos acá para México, que nos alcanzaron a los últimos vuelos, las últimas cosas, alcanzamos ahí a las últimas cosas, que sí nos tocó, pero bueno, digo, nos estamos ahí acoplando a como va a ir las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos preguntan, ¿cómo vivimos la cuarentena? Pues nosotros vamos a decir que, hasta cierto punto, no hace tiempo hacerlo, porque como somos hermanos, estamos en familia, pues es igual que como quiera, seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, es igual que seguimos en el hotel, nos seguimos viendo cada que nos levantamos, entonces, aquí lo que hicimos fue, para seguir produciendo, seguir haciendo cosas nuevas, si no, pero ya tanto el tiempo, estamos montando, montamos un estudio provisional para seguir haciendo la próxima producción, ya no hemos disco, ya lo estamos formando, de hecho nos dormimos como hasta las ocho de la mañana, de la mañana, de la mañana, porque nos dedicamos de la buena, salimos de la noche, no salimos, más bien, nos dormimos, porque estamos encerrados, pero, pero, ahí decimos, que es lo que hacemos, ahí de repente cuando hay tiempo, pues nos ponemos a cocinar un poquito ahí, para aprovechar el tiempo, algo un poquito más, distraer más que todo la mente, distraer más que aquí, lo que estamos produciendo, hacemos rutinas de ejercicio aquí en la casa, ahí nos, nos, nos cochamos, sentimos con nosotros, entonces, tratamos de buscar las cosas que, 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 que hacemos normalmente, pero hacerlas aquí internas en la casa, pero, pues, siguiendo, siendo productivos de alguna u otra manera. Oye, sacándolo, sacándolo bueno de lo malo, si se le puede llamar así, ¿no? Sí, 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 porque eso de quedarnos acostados, como que no es mucho, y nomás uno se desespera, y ya, pues, lo volvamos al otro día, ya no es desesperado, bueno, en lo particular, uno, como somos muy, muy activos, siempre vamos como que, 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 que el cuerpo saque de energía, que uno va a poder dormir, porque si no, 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 no gusta, están muy inquietos. Mira, le están mandando saludos desde Chiapas, de Argentina, le están mandando saludos, su club de fans insoportables, otro que se llama Las Cuñadas, bueno, le están mandando Leslie Jimena, afortunadamente, creo, para ustedes, pura mujer, Leslie, que... ¡A todas las chulas que están conectadas, y que se están conectando! La verdad que te platicamos, obviamente, bien agradecidos con toda la gente que nos ha aceptado nuestro proyecto, ha aceptado nuestra música, bien contentos. Ayer vimos ahí, por ahí, un concierto, aquí desde casa, aquí desde mi casa, estuvimos dando un concierto, y que la verdad, la gente respondió bastante bien, estuvimos tocando covers, canciones de nosotros, cumbias, boleritos, y la gente tuvo una muy buena respuesta, por ahí, en mensajes, en vistas y todo, entonces, de verdad, que bien agradecidos, y bueno, ahorita sobrellevar la situación que estamos pasando, no nos queda de otra, más que tener mucha fe, sobrellevar esta situación, que en todas partes, como tú decías también, cuando empezó todo esto, veníamos de Los Ángeles, íbamos para el Valle de Texas, y luego, posteriormente, íbamos a ir a Guadalajara, y bueno, se pospuso todo, teníamos una gira, no sé si te comentaron, los de los rápidos de vacilos, que con este dueño, el día de hoy, el día de hoy, venimos a estar tocando, en la ciudad de Houston, Texas, el día de hoy, tenemos la presentación, iban a ser, seis fechas, en la gira, bueno, de entrada, iba a ser Houston, iba a ser Dallas, Texas, San Antonio, Texas, después nos íbamos para Los Ángeles, California, San Diego, California, Denver, Colorado, y en junio, en junio, que esa, la verdad, no sé, no sé si estábamos puestas, o sigue en pie, el 11 de junio, en Plaza Condesa, íbamos a estar en la ciudad de México, en la Plaza Condesa, los hilos rojos, entonces, imagínate, nosotros, la verdad, estamos muy contentos, porque estamos bien, estamos bien de salud, y todo, pero eso es lo que sí, medio nos pesa, desde todo esto, porque la gira era muy importante, por todo, todas las presentaciones son importantes, pero esta, era muy importante, porque, nosotros ya estábamos ansiosos del público, cómo iba a ver, cómo iba a reaccionar, a esta gira de, de escuchar, el norteño progresivo de Los Rojos, y luego el latino pop de vacilos, y luego en el escenario, los dos grupos funcionados, estábamos con muchas sorpresas, entonces, pero sigue en pie, se va a posponer, sigue en pie todo, por ahí, los que tienen ya su boleto, es válido para las fechas que se van a posponer, entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, muy contentos. Entonces, hay que recordar a la gente, que la fecha que pospusieron con vacilos, en el Plaza Condensa de la Ciudad de México, sus boletos los pueden conservar, para cuando se reagende el concierto, para que estén tranquilas, y ahí los ponen con rojitas de corazón, tranquilas, ahí lo van a ver. Así es, que guarden sus boletos, porque muy pronto se van a estar poniendo, las nuevas fechas, y estos boletos van a ser válidos, para todas las fechas nuevas, para toda la gente que estaremos haciendo, con nuestras familias de vacilos. Oigan, ¿se acuerdan que la vez que nos vimos, en el auditorio de Universa, les decía, que bien podían haberte llamado, los triple A, ¿no? Porque pues, en la diferencia de edades, ¿tú cuidas a los grandes, o los grandes te cuidan a ti, Ángel? No, soy el San Luis, el San Luis que está, sí, a bloque, a un lado y al otro. Ajá. Alexis, púntate bien. Púntate bien, chico. Sí. Ahí traemos la vara, para que no se salgan del carril. Sí. Yo creo que más cuidas tú a ellos, que ellos a ti, Alexis. Pues al menos, en las levantadas, sí. Chicos, pues que les vaya muy bien, muchas gracias por, por, dice que Monterrey, ¿para cuándo? Sí, Monterrey. Digo, ahorita con todo esto, no podemos decir una fecha específicamente, porque como se va a reagendar todo, de hecho, estamos viendo las fechas próximas que se van a, a todo el equipo, porque en total, sí, se está moviendo como entre 17, 18 fechas, que en estos tiempos que se cancelaron, o no se cancelaron, se posicionan, estamos viendo la manera de reagendar, entonces no podemos dar una fecha de lo que ya tenemos más adelante, porque no va a decir que se funde con lo que vamos a reagendar, entonces, no más que estén pendientes las reacciones, pero sí, va a venir una fecha para Monterrey. Pero, sí, les podemos avisar que estuvimos grabando un DVD, desde el auditorio Siri Banamex, que fue en Monterrey el año pasado, y ese sí, ya estamos muy pronto a estrenárselo con toda la gente, entonces, para que lo estén esperando, disco en vivo, conciertas del Siri Banamex, con los rojos. Ah, por cierto, por cierto, se estrena el día de hoy un video oficial del canal de YouTube, los rojos oficial, el video de Quiereme, la canción de Quiereme, se estrena hoy el video de la noche, a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, así que toda la gente que está viendo para que nos viva, porque preguntan que, que viene nuevo los rojos, que cuando se estrena, que hoy a la noche se estrena un video oficial de los rojos, así que por si estén bien pendientes. Oigan, hay una, hay una cosa, es importantísimo, Quieremex se llama, y lo estrenan hoy a las 11 de la noche, en su canal de YouTube. El concierto que grabaron en video, que saldrá próximamente, que tienen que estar pendientes. Así es. Pero también, algo está diciendo la gente allí en el, en los comentarios, dicen que el concierto del Plaza Condesa sigue en pie, que sigue anunciado, ¿algo saben o van a moverlo? Mira, lo que tenemos nosotros ahorita, la información que tenemos es de que lo que se pospone, es la gira de Estados Unidos, pero hasta ahorita, no, o sea, sí, hasta ahorita sigue en pie en lo de Plaza Condesa, hasta ahorita. ¿En el plazo de Comercio? No se han, no se han, no se han pospuesto, hasta ahorita sigue en pie en el 11 de junio, esperemos que siga así, en dado caso, que se vaya a posponer, nosotros damos un, un comunicado, así como lo de Estados Unidos, pero ahorita, por lo pronto, Ciudad de México, el 11 de junio, en Plaza Condesa, vacíos y los rojos, siguen en pie por parte de la oficina. Esas son las confusiones que ha causado tanto este coronavirus, cosas a las que no estábamos acostumbrados, y que ojalá solamente vivamos una vez, ¿no? Así es, primeramente Dios, vamos a salir todos de esta, que nosotros, de hecho, tratamos de hacerlo más ameno, estuvimos componiendo, tenemos una cumbia que se llama Báilala, y a la cumbia de Báilala, le cambiamos tantito la letra, no sé si por ahí he visto un video, que subimos, se llama Báilala con el coronavirus, a la señora le gustó bastante bien, lo tratamos de hacer más ameno, hay que darle bueno, el visto bueno a las cosas, con mucha fe vamos a salir adelante, y pues hacerlo más productivo, por ejemplo, el día de hoy que se estrena este video, se llama Quiéreme, este video, nosotros nos quedamos en Playa del Carmen, cuando terminamos el video de Blanco en la mira, con Bacilos, Bacilos se va contigo, se va para allá, para la Ciudad de México, y nosotros nos quedamos en Playa del Carmen, y nos vamos a una isla que se llama Holbox, que está muy padre, está muy bonita, muy recomendado, por parte del gobierno de ahí, nos hizo la invitación, y fuimos, y bueno, nos quedamos nosotros ahí, grabando este video, que se llama Quiéreme, es un tema norteño, muy fresco, que a la gente lo ha aceptado bastante bien, y bueno, el día de hoy, sale este video, entonces, buenas cosas buenas, gracias a Dios, todos estamos bien, tú estás en casa, nosotros estamos en casa, estamos teniendo esta excelente entrevista, y bueno, pronto saldrá, saldrá de esta, nos vamos a ver pronto, me quedo con el pendiente, porque ustedes sufrieron mucho, me quedo muy preocupado, me presumen Cancún, luego Playa del Carmen, la isla de Holbox, o sea, pobrecitos muchachos, de verdad, pobrecitos muchachos, de verdad, les mando un abrazo, redes, sus redes, sus redes, sus redes, síguenos, estamos en YouTube, donde se estrenan todas las plataformas, los nuevecitos, los rojos, estamos, se llaman Los Rojos Oficiales en YouTube, bueno, aquí en Facebook pueden encontrarlos como Los Rojos, y suscríbanse al Spotify de Los Rojos, para que le den seguida, escuché toda la nueva música nueva de Los Rojos. Listo, gracias, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense, bye. Gracias, hasta luego. Sí, bye. Bueno, pues ahí estaban Los Rojos, tres jóvenes, Alexis, Ángel, y Antonio, simpatiquísimos, muy buena onda, muy talentosos, la verdad, cuando los vean anunciados, aprovechenlo, para que vayan a verlos, disfrútenlos, y, pues, creo que les garantizo que van a salir bailando, y con mucho sentimiento. ahora vamos a ver, a ver si... y, pues, pues, Gracias por ver el video.